La idea hoy es conmemorar el Día de la Mujer, que todos estemos presentes, porque es un día muy especial y lo podemos disfrutar, obviamente, porque es un día muy interesante, pero sobre todo plantea la idea de reflexionar acerca de cómo estamos las mujeres a nivel social y, por supuesto, desde el área de la mujer en situación de violencia, invitar a todas las mujeres y a todos los varones a tomarse unos minutos en el día de hoy como para saber que es un día que se conmemora, porque su raíz y su base está, más allá de un montón de sucesos históricos que hubo, hubo uno central que tiene que ver con la muerte de 123 mujeres y 23 hombres en una fábrica textil, porque estas mujeres estaban reclamando mejores o reclamando por sus derechos como trabajadoras para tener una mejor y mayor calidad laboral. Las encerraron, el edificio se prendió fuego, no se sabe a ciencia cierta por qué, cuestiones que estas mujeres murieron quemadas dentro de un edificio, en una fábrica textil y a partir de ese momento se instaló el Día de la Mujer Trabajadora, después de vino en el Día de la Mujer. Y al día de la fecha, porque esto ocurrió en 1911, todavía estamos permanentemente instando e insistiendo para igualar los derechos en todas las esferas entre los varones y las mujeres. Entonces, que este día no solamente sea para poder juntarnos entre mujeres, entre varones y disfrutar del día, sino también tener un momento de reflexión y conmemorarlo. Gabriel, bueno, dentro de estas actividades que anunciamos, precisamente hoy, hay una que tiene que ver con el microemprendimiento que se va a desarrollar en La Falda. Sí, buen día, Dani. Nosotros nos sumamos desde el proyecto La Falda Emprende, que es un proyecto integral del municipio, participa en todas las áreas de la gestión. Traemos una persona que va a disertar sobre la importancia y el valor que tiene la actividad de la mujer en el movimiento emprendedor. Se llama Paola Piantanida, que es quien ha trabajado con nosotros desde el programa Comunidad con Valor. Y dijimos, bueno, de alguna forma tenemos que sumar, teniendo en cuenta que de los aproximadamente 90 microemprendimientos que tenemos en marcha, en distintos niveles de desarrollo, un gran porcentaje son mujeres. Entonces, al revés de lo que pasa, y lo que hemos podido relevar en otras partes de la provincia, donde es muy fuerte la participación masculina en La Falda, al revés, tenemos un altísimo porcentaje de mujeres emprendedoras. Dijimos, bueno, tenemos que colaborar, tenemos que sumarnos, tenemos que colaborar. Así que, bueno, esa es un poco la idea, la convocatoria a las 18.30 en el Marchal. Ahí los esperamos a todas las mujeres que quieran acompañarnos, escuchar a alguien que tiene mucha experiencia, alguien que es básicamente emprendedora, titular de una incubadora de empresas, o sea, está muy formada en todo este tema de emprender. Así que esa es la invitación, las esperamos a todos, 18.30 en el Marchal para trabajar los microemprendimientos y el rol de la mujer.